Si no estamos mojadas, señores, ¿por qué no estamos excitadas? ¿Aprendieron esa lección? El vacilón de la mañana Si no estamos mojadas, señores, ¿por qué no estamos excitadas? ¿Por qué no estamos excitadas? Cuando ustedes ven que nosotras no estamos muy en tocadera Y le decimos, es que yo no soy tan sexual No se lo crean, que ustedes son malos en la cama ¿Ya los han dicho? Cuando le digan eso, ya saben el significado Es porque no estamos excitadas ¿Por qué no estamos excitadas? 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 Una parte de uno entero Ya se me bebió 14 cervezas Todavía la llevo a comer Entonces la hora y la hora le doy a la cabeza La cabeza Es porque no estamos excitadas ¿Por qué no estamos excitadas? 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 ¿Aprendieron esa lección? ¿Por qué no estamos excitadas? 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 Gracias.